Y ya no me salga Y ya no se me salga Oh, hay que verlo Y ya no voy a decirle una gana Ah, pero si van a correr los dos El Copa y el Javi Eh, os estáis viendo Que van a correr los dos No, no, no Buenas tardes Buenas tardes